¿Es posible que un smartphone nos sorprenda hoy en día? Con el Huawei Y9A lo es. Prepárate porque te vamos a contar todo lo que tienes que saber sobre este smartphone. Para hablar del último lanzamiento de nuestros amigos de Huawei, pues vamos a empezar por el diseño. La serie Huawei Y tiene el mantra de la juventud, creando un estilo para que las personalidades de los consumidores brillen. El Huawei Y9 se ha basado en las últimas tendencias para crear el mejor diseño. Un rotundo check, check, check. Para los amantes de la elegancia y la practicidad. Pero la prueba de fuego está en las cámaras. Este Huawei Y9A tiene una cuádruple cámara trasera con un lente principal de 64 megapíxeles, una cámara ultra gran angular, una cámara de profundidad y un lente macro. Pero como si fuera poco, una cámara frontal retráctil de 16 megapíxeles. Y no afecta para nada el diseño de la pantalla. Esto definitivamente es un check, check. En este equipo el entretenimiento no se queda atrás. Tiene una pantalla full view de 6.63 pulgadas y por primera vez en la serie carga súper rápida. Huawei Super Charge de 22.5 watts. Aquí vamos a poder ver series, películas y jugar videojuegos con la seguridad de que vamos a tener una muy buena imagen y la batería nos va a durar mucho. Esto es un doble check. El nuevo Huawei Y9A tiene la App Gallery preinstalada. Como ustedes bien saben, ahí pueden conseguir un montón de aplicaciones locales y globales. Además de eso, tiene características de alto rendimiento. Como 6 gigas de RAM y 128 gigas de almacenamiento. Demostrando que la nueva tecnología está al alcance de todos. También tiene una amplia biblioteca de entretenimiento con Huawei Music y Huawei Video. Donde hay contenido para todos y por montones constantemente. Esto definitivamente doble check, check, check. De verdad, este es un equipo para sacarle todo el jugo. Luego de haberle hecho las pruebas a este Huawei Y9A, podemos decir que es una completa obra de arte para crear contenido y descargar tus aplicaciones favoritas. Ey, si quieren tenerlo en sus manos, les voy a dejar el link en la descripción. Chao, nos vemos pronto en un próximo Mundo Tech. Chao.